El 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan, conocido como Yolanda en Filipinas, provocó una de las mayores emergencias humanitarias de los últimos años, a su paso por el país asiático. El ciclón acabó con la vida de más de 6.300 personas, arrasó más de un millón de viviendas y causó pérdidas millonarias, acabando con los medios de subsistencia de la población. Cruz Roja Española respondió de manera inmediata a este desastre en coordinación con Cruz Roja Filipinas. Se envió a la zona afectada 7 unidades de respuesta en emergencia, con las que se cotabilizaron 5 millones de litros de agua y se entregaron miles de artículos de ayuda humanitaria a la población superviviente. Dos años después, la institución sigue presente en el país con el objetivo de apoyar la recuperación de la población más vulnerable. y reforzar su resiliencia. El compromiso de Cruz Roja Española es apoyar la reconstrucción de 2.900 nuevas viviendas en zonas seguras. Hasta el momento se han construido 2.800 viviendas. Además, se ha apoyado la rehabilitación de 4.900 viviendas que se habían visto dañadas. Las viviendas de Cruz Roja están construidas con materiales locales, como las paredes de bambú, y elementos que las hacen más seguras, como cimientos de hormigón y sus característicos tejados de color rojo, resistentes al viento. Algunas de las zonas en las que estamos trabajando sufrieron un tifón bastante fuerte también a finales de 2014 y ninguna de las casas fueron afectadas. Cruz Roja Española ha contribuido a esta mejora en el último año con la edificación de letrinas y lavabos que garantizan un adecuado saneamiento para las familias. Cruz Roja Española Un eje fundamental de la intervención de Cruz Roja Española tras el tifón ha sido el apoyo de los medios de vida de la población superviviente. A través de subvenciones económicas, más de 4.500 familias han podido recuperar sus fuentes de ingresos y emprender nuevos negocios para diversificar su actividad económica. Cruz Roja Española Las ayudas se han completado con orientación y formación sobre nuevos cultivos, gestión de negocios, así como la cría de animales que ayudan a consolidar este tipo de subvenciones. Cruz Roja Española está fomentando además la asociación de estos pequeños productores para que mejoren su productividad a través del trabajo en equipo. En 2015, Cruz Roja ha iniciado un nuevo proyecto dirigido a mejorar la inserción laboral de los más jóvenes entre los supervivientes, que han recibido una beca de formación profesional certificada y están realizando prácticas en empresa, mejorando así su empleabilidad. Durante este segundo año, Cruz Roja Española ha apoyado a 87 jóvenes con formación profesional en diferentes sectores, mecánica, restauración, hostelería. Cruz Roja Española ha apoyado a cabo en Filipinas. un proyecto integral que permite fortalecer a toda la comunidad. La institución ha trabajado en la promoción de la higiene y de hábitos saludables y ha ayudado a rehabilitar infraestructuras comunitarias como puentes, canalizaciones de agua, escuelas y centros de salud que permiten que la población esté más preparada ante futuras amenazas. Hemos conseguido mucho en dos años. Se ha notado un avance, hemos conseguido salvar vidas o tener vidas más seguras con esta intervención y hemos cambiado mentalidades. Uno de los puntos fuertes que ha tenido la intervención de Cruz Roja es que no solo hemos conseguido que las familias vuelvan a la normalidad de cómo estaban antes del tifón, sino que también se ha notado una mejora y ahora las vemos mucho más fortalecidas y mucho más preparadas para afrontar futuros desastres. Ahora todavía queda un compromiso por seguir trabajando y es el de continuar fortaleciendo a la comunidad en la reducción del riesgo de desastres, en la mejora de los sistemas de salud y en la mejora comunitaria en general. Gracias.